El otro botón como cuando rockea Toma uno ¿Listo, ok? ¿Listo, ok? ¿Listo, ok? No te espera alguien Cae la luz Ahora muere lento Mengua el aire Y entre mis manos Esta historia ya se Emoción Aquí está todo intacto Primavera de recuerdo Se te antoja pensar No va más Mi destino Tu humedad No es igual Baja la luz Inventa el planeta Para dos Salta el camino No te espera alguien Cae la luz Ahora muere lento Mengua el aire Y entre mis manos Esta historia ya se No te espera alguien El aire